¿Cómo llegar a más familias en los territorios? O en el título de la presentación hay como modificaciones. La primera vez que hice esta presentación hablaba de agricultura familiar, cambio climático y desarrollo rural territorial. Cuando vi el programa vi que añadían género. Dije, bueno, pues también me atrevo con incluir género. Pero en la sesión de ayer en la mañana vi que es seguridad alimentaria y nutrición. Y digo, ¿y por qué no también? Como ven, yo soy bastante atrevido. Porque todo ello tiene que ver, en mi opinión, con la implementación. Con los problemas de implementación. Entonces, soy atrevido porque estoy en una mesa donde no soy un experto. Ni en temas de agricultura familiar, ni de enfoque de género, ni de cambio climático. Si acaso aguanto un poco el tipo en desarrollo rural territorial. Pero creo que como todo ello tiene mucho que ver con la implementación. Ahí sí que algunas reflexiones puedo compartir con ustedes. Ya he hecho un poco la aclaración de que no soy experto en ninguna de estas cosas. Sino que es precisamente las interrelaciones que hay entre ellas de cara a la implementación. Y con el desarrollo rural territorial donde yo creo que hay un amplio y fecundo campo de trabajo. Voy a centrarme exclusivamente en las interrelaciones y su relación con la implementación. La agricultura familiar, el enfoque de género, cambio climático y el desarrollo de los territorios rurales. Son cuatro realidades con entidad propia. Que no son estáticas, sino que están inmersas en sus propios procesos de evolución. Porque son realidades con entidad propia. Tienen contenidos propios donde hay expertos. Y donde ahí se puede avanzar todo lo que los expertos consideren oportuno. Pero creo que esos contenidos no son independientes. El territorio y su evolución es precisamente el nexo común al desarrollo rural territorial. A la agricultura familiar. Al enfoque de género. Y a todos los temas de cambio climático. Son cuatro realidades y sus procesos respectivos. Que actualmente creo que tienen tratamientos separados. A pesar de las relaciones evidentes que existen entre ellos. Relaciones que son de todos con todos. No voy a entrar ahí en más cosas. Pero hay relaciones evidentes de todos con todos. Y vamos a empezar un poco a desgranar desde la agricultura familiar. Luego género, cambio climático y desarrollo rural territorial. ¿Cuáles son esas relaciones? La agricultura familiar responde a una doble naturaleza de sector y de actor del territorio. Como sector tiene intereses particulares. Pero como ciudadanos y actores del territorio. Se ven inmersos en los procesos positivos o negativos que afectan a ese mismo territorio. La agricultura familiar como sector demanda políticas públicas diferenciadas. Pero parece claro que esas políticas diferenciadas no pueden concebirse a largo plazo. Ni en su formulación. Es decir, en su contenido. Ni en su ejecución. De forma independiente de lo que ocurra con el resto del desarrollo del territorio. De la política general de desarrollo del territorio. Creo que hay una gran oportunidad de que la agricultura familiar. Aun contando con políticas específicas. En la implementación de esas políticas. Pueda beneficiarse de la estructura de desarrollo del territorio. Que se establezcan en el marco de una política pública de desarrollo de los territorios rurales. Verán que esta coletilla final de aprovechar las estructuras institucionales. Que son propias de una política pública de desarrollo de los territorios rurales. Va a ser común el nexo común a los cuatro aspectos. Algo parecido ocurre con el enfoque de género. Creo que las mujeres y hombres de un territorio responden igualmente como mínimo a una doble naturaleza. De sujetos pacientes, si puedo llamarla así. Y de actores del territorio. Como sujetos pacientes se ven inmersos en los procesos positivos o negativos que afectan al territorio. Pero como actores del territorio tienen intereses particulares y pueden formar parte del problema o de la solución. El enfoque de género demanda un carácter transversal. Y al igual que ocurría con la agricultura familiar. Creo que las políticas que se diseñen con respecto al enfoque de género. Su sostenibilidad a largo plazo no puede ser independiente de lo que ocurra con el resto de la realidad del territorio. Y una vez más, como decía antes, todas las estructuras institucionales que son propias de una política pública de desarrollo de los territorios rurales pueden ayudar a que la implementación de las políticas del enfoque de género sean mucho más efectivas. Desde el punto de vista del cambio climático. El cambio climático está inducido por determinadas causas. Tiene determinados efectos. Y requiere medidas adecuadas. Pues bien, tanto entre las causas como entre los efectos y las medidas hay componentes que tienen interrelaciones claras con lo que ocurre en los territorios en general, con el enfoque de género y con la agricultura familiar. La política pública con respecto al cambio climático no puede ignorar en su formulación la existencia de actores locales en general con sus intereses, de la agricultura familiar y sus intereses en particular, y del enfoque de género, dado que suponen una parte significativa de la realidad del territorio. Y si las políticas de cambio climático se conciben exclusivamente desde el punto de vista más técnico, ignorando todas estas parcelas que conforman la realidad de un territorio, difícilmente van a ser efectivas. La agricultura en general puede ser una parte del problema o es una parte del problema. La agricultura familiar puede ser una parte del problema o una parte de la solución. Los actores locales, el enfoque de género y la agricultura familiar pueden y tienen que convertirse en elementos clave en la ejecución de las políticas públicas sobre el cambio climático que han de implementarse en esos territorios. La agricultura familiar puede beneficiarse, como he dicho ya antes, o puede beneficiarse de las estructuras institucionales que son propias de la política pública de desarrollo de los territorios rurales, pero además, ya de forma más específica, pueden encontrar su espacio en los planes estratégicos de desarrollo de los territorios. Un plan estratégico de desarrollo del territorio puede perfectamente incluir una línea estratégica específica de la agricultura familiar, como puede incluirla también específica con respecto a los aspectos de género y de cambio climático. Es desde el propio territorio, con la implicación de los propios actores, como esas políticas se pueden hacer efectivas. El desarrollo de los territorios rurales contempla el territorio, pasamos ahora a ver un poco la visión del desarrollo rural territorial, el desarrollo rural territorial contempla el territorio en su integralidad, como construcción social con identidad histórica o inducida, en consecuencia, la agricultura familiar, el enfoque de género, cambio climático, todo ello constituye, entre otros elementos, aspectos que conforman esa realidad compleja que es un territorio. El argumento para el desarrollo de un territorio, que se plasma en su plan estratégico, puede y debe incluir, como decía antes, líneas estratégicas de trabajo específicas con la agricultura familiar, el enfoque de género y el cambio climático. Personalmente, pienso que es dudoso que políticas bien diseñadas con respecto a esos tres aspectos, que en su implementación pretendan hacerlo exclusivamente de lo sectorial, sin pasar por lo territorial, creo que perderán un gran porcentaje de eficacia. Algunas reflexiones finales. Es precisamente en el análisis detallado de qué se requiere hacer en cada uno de esos campos, cómo hay que hacerlo y especialmente quién es llamado a hacerlo y en muchas de las ocasiones quién es llamado a hacerlo en la población local y de ahí la importancia de la institucionalidad propia del desarrollo de los territorios rurales, pues especialmente quién está llamando a hacerlo en cada una de esas cuatro realidades contempladas, lo que pone de manifiesto claramente las fuertes interrelaciones que existen entre esas realidades y sus tendencias. Y ahí sobresalen dos aspectos, en mi opinión, que son fundamentales. Uno que ya ha salido reiteradamente en las sesiones de los días anteriores, que es la necesidad de las políticas. Yo a ese, reiteradamente, también desde ayer estoy añadiendo, la necesidad del concepto de territorio, del manejo del territorio y gestión del territorio como aspecto filtro o aspecto de bisagra para que esas políticas sectoriales sean más efectivas. Es precisamente en la existencia de una política pública para el desarrollo de los territorios rurales, los espacios de gobernanza nacional, subnacional y territorial que le son propios, lo que ofrece la oportunidad de coordinar y articular políticas relacionadas con la agricultura familiar, el enfoque de género y el cambio climático, con los intereses y comportamientos de los actores locales en los territorios rurales. Tengo la impresión de que en todos esos aspectos y muchos otros, creo que alguien llamaba en la primera sesión de la mañana del primer día la atención sobre eso, creo que actuamos en paralelo. Cuando en realidad creo que habría mucha más efectividad si se trabajase con todas las políticas sectoriales reunidas y articuladas en la gestión del territorio. Eso es lo que pretende una política pública para el desarrollo de los territorios rurales. Ayer, Quintana nos decía que no estaba comprobado que el desarrollo rural territorial diese buenos resultados. Yo creo que no es exactamente así. Creo que el desarrollo rural territorial hay argumentos teóricos abundantes, hay argumentos lógicos. Cuando uno analiza, por ejemplo, qué está ocurriendo en países como Ecuador o en países como Perú y por qué las cosas no funcionan en los territorios, es evidente, no podrán funcionar nunca. Es como tener un carro que uno intenta que arranque, que funcione y no funciona. Y luego vas y miras y al motor le faltan piezas, no está conectado con la articulación. Es imposible que las cosas funcionen bien tal como están diseñadas actualmente. Sí es verdad que no hay casos pilotos o experimentación en cómo funcionar todas estas políticas en el caso del territorio. Y yo ahí creo que AECIS tiene una buena oportunidad de poner en marcha proyectos pilotos en este sentido. Y creo que tiene unos aliados estratégicos muy importantes para hacerlo. Se puede hacer en el marco de la ECADER, la ECADER en su apoyo a la formulación de una política pública para el desarrollo de los territorios rurales. En los países miembros del SICA podría jugar un papel importante en esa dirección. Los territorios focales, los territorios focales de la ECADER en los países van a formular planes estratégicos del desarrollo de los territorios. Ese es un buen caso piloto para poner de manifiesto cómo las políticas de agricultura familiar, enfoque de género, cambio climático se pueden articular conjuntamente en la política de desarrollo del territorio. A través de incluirlas en los planes estratégicos de los territorios y ver cómo las organizaciones locales de desarrollo contribuyen a que esa implementación sea mucho más efectiva. Muchas gracias.